un saludo tengan todos una vez más de vuelta trayéndote las últimas noticias de todos los cubanos al menos de los que ven acción en la mlb en el mejor béisbol del mundo también hablarte acerca de lo que hizo el cubano jordan álvarez en el día de ayer apotiósico lo que hizo el cubano jordan con los fiderales ante el subcampeón de la temporada 2023 de mlb señores este cubano no cree en nadie no cree en ningún lanzador porque está teniendo un super temporada don como siempre te digo mi nombre es 6 esto es el combo deportes no me demoro más ni te demoro más tú sabes ya comenzamos y 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 comienzando con alguno de los partidos del día de ayer de la jornada del día de ayer donde varios conos vieron acción y por cierto algunos se destacaron pero algo grande con sus respectivos equipos en el caso de los reyes de tampa bay y ante los orioles de volto donde los segundos vencieron dos anotaciones por cero a su similar de los rey de tampa by el cubano ya andy díaz viendo acción como primer madero y designado por parte de los rayados de tampa señores no tuvo suerte con el madero al irse de 4-0 otro de los que vio acción pero por parte de los orioles de bóltimo fue jenny el cano donde trabajó por intermedio de una entrada completa impecable señores de forma perfecta recetando le dos ponches a la batería contraria siguiendo con los orioles de bóltimo el también cubano sino el pérez que tuvo magnífica actuación dos tercios de entrada no permitió ningún indiscutible y recetó un ponche también a la batería de los reyes de tampa by así para ayudar entre y en el cano y sion el pérez un poco la historia de los orioles dos anotaciones por cero ante los reyes de tampa by en otro de los partidos el red de cincinari dieron cuatro anotación por seis ante su similar de los mes de nueva york el cubano jose iglesias señores que sigue ayudando bastante para la causa de los mes de nueva york se fue de 21 con carrera anotada e impulsada para terminar bastante bien bastante bien en el día de ayer en la victoria de los mes de nueva york seis anotaciones por cuatro ante los red de cincinari en otro de los encuentros de la jornada del día de ayer los guays o de chicago cayeron una vez más esto es la típica historia del nunca acabar señores esto es hasta que no termine la temporada usted va a estar viendo estos resultados al menos por parte de los guays o guays o como te decía cayeron una anotación por tres ante los reyes o el cubano luis robert jr viendo acción en el centerfield se fue de 41 se fue de 41 y al parecer ha bajado un poco ha bajado un poco esa explosividad cuando empezó en esta temporada que se pretendía o parecía que iba a ser un temporadón para el cubano y no ha sido así no ha sido así producto primeramente a las lesiones que una vez más lo aquejan y lo están azotando a este cubano que tiene un gran talento tiene un gran talento pero como no puede descuidarse porque no será la primera vez que por culpa de lesiones se margine a un jugador en la mlb en otro de los encuentros escenificados en el día de ayer luis de toronto cayeron una anotación por tres ante los bravos de atlanta el cubano jorge soler que al parecer está levantando un poco al parecer está levantando un poco con los bravos de atlanta se fue de 21 con carrera anotada y boleto en ese mismo partido el también cubano raizel iglesias el taponero de los bravos de atlanta señores uno de los mejores hoy por hoy en la actualidad de toda la mlb lanzó por intermedio de una entrada completa donde solamente permitió dos indiscutibles pero a la postre recetó tres ponches en la victoria de los bravos de atlanta tres anotaciones por uno nada más y nada menos que tres ponches en el día de ayer para el nuestro raíz de iglesias señores que sigue poniéndose bastante alto su nombre en esta temporada en otro de los partidos angelinos de anacá y vencieron cinco anotaciones por uno a su similar de los rangers de tesa los actuales campeones de la temporada 2023 al parecer esta temporada no irán hacia ninguna parte hacia ninguna parte porque creo que le va a quedar bastante grande los playoff de la temporada 2024 a los rangers de tessas el cubano josé alis garcía que vio acción como cuarto madero y rightfield se fue de 3-0 con una carrera la única rayita por parte de los rangers de tesa en la caída cinco anotaciones por uno en el día de ayer los tweets de minnesota que cayeron cinco anotaciones por cero ante los royal de kansas city mayor de kansas city que actualmente acumula una pareja de cubanos donde el cubano mayor un blanco que entró en sustitución a correr en el día de ayer anotó una carrera y se quedó jugando en el rightfield carrera que fue impulsada nada más y nada menos que por el cubano julio urriel por otra parte hablándote del julio urriel que también tuvo actividad en ese partido vio acción en la primera base se fue de 3-1 con carrera remolcada como te había dicho había remolcado al también cubano de ayeron blanco desde la tercera base para darle así la victoria al equipo de los rogers de kansas city cinco anotaciones por cero ante los tweets de minnesota en el partido entre los guía bombas de arizona y los astros de houston astros de houston blanquearon al subcampeón de la temporada 2023 de mlb por su anotaciones por cero nada más y nada menos que ocho anotaciones por cero pero de qué manera cómo te empezaría este partido primeramente empezándote con el regreso de kai tocker señores un jugador que toda la afición de los astros de houston de los siderales lo pedían a grito lo pedían a grito a pesar del buen momento el buen momento que está viviendo los astros de houston eso sí quitándole la subserie que tuvieron ante los red de cincinari donde fueron barridos por dicho lenco esta ocasión en esta ocasión los astros ganaron 8 notaciones por ser donde el cubano lordán álvarez señores viendo acción como segundo madero y le fit tuvo una noche increíble una de las tantas noches que ha tenido jordan álvarez en la mlb un tremendo desempeño con el madero señores se fue de 42 de qué manera de 42 con dos carreras anotadas seis nada más de las ocho carreras que notó el equipo de los astros de houston jordan álvarez impulsó seis carreras señores seis carreras impulsó el cubano jordan álvarez copa de nada más y nada menos que el bambinazo número 31 y el vuelo a cerca número 32 de la temporada que como siempre aquí en el combo deportes que traemos en otro de los partidos los marineros desear el vencieron seis anotaciones por uno a su similar de los cardenales de san luis donde cuando randy arroz arena viendo acción en el défil se fue de 41 con carrera remontada ayudando un poco a la causa ayudando un poco la causa de los marineros en la victoria tratando así de que los marineros no se sigan despegando peligrosamente de los astros de houston porque al parecer cada día se le hace bastante difícil se le hace bastante difícil unos generales desde que tomaron la senda del triunfo o de la victoria señores no le han quitado mucho no le han quitado mucho y no han querido quitarse de la cima no han querido quitarse de la cima y creo que los marineros si quieren pasar a los play-offs van a tener que ponerle el pie bastante feo al acelerador en el partido entre los gigantes de san francisco y los padres de san diego padres de san diego vencieron cinco anotaciones por uno donde el cubano haría marajón trabajó por intermedio de dos tercios de entradas y no permitió ni carreras limpias ni boletos ni mucho menos indiscutible en el día de ayer victoria para los padres de san diego cinco anotaciones por uno una vez más los padres siguen luchando siguen luchando por obtener uno de los más preciados boletos para la post temporada 2024 de mlb en otro de los partidos de la jornada del día de ayer tigres de detroit trajeron por la mínima por la chiquitica en tiempo extra como te diría en extra y ni señores seis anotaciones por siete el cubano andy bañez que entró como emergente se fue desgraciadamente de 1-0 como siempre te digo recuerda mantenerte al tanto de las noticias de todos los cubanos también noción en la mlb todos los cubanos que siguen teniendo buen impulso y buen protagonismo en esta la mejor liga del mundo señores la mejor liga de béisbol del mundo donde por cierto también ya los playoff están a la vuelta de la esquina y hay muchos muchos que pudieran destacarse me refiero a los cubanos que pudieran llegar a ver acción en los playoff ese sería el caso también del julio muriel señores que está viendo acción con los reales de cansa city y está tratando de protagonizar uno de sus mejores regresos señores que esta vez con los reales de cansa city tratando de llegar a los playoff una vez más y este sería su tercer equipo en caso de poder lograrlo sería su tercer equipo donde ha visto acción y su tercer equipo diferente donde él pudiera llegar a los playoff como siempre te digo mi nombre 16 esto es el combo deporte mantente con las noticias déjame tu like déjame tu comentario suscríbete si es que no lo has hecho comparte para que otras personas puedan visualizar este contenido por hoy y sólo por hoy me estoy despidiendo porque como siempre te digo mañana mañana estaremos con más chao y 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